Hola que tal y bienvenido a AlexCGDesign El día de hoy aprenderás y conocerás las mejores extensiones para mi en Visual Studio Code Para personalizarlo a tu manera y que se vea fantástico Así que antes de empezar suscríbete, da el like y comenta porque empezamos El video pasado vimos la configuración o más que nada Como agilizar Visual Studio Code para trabajarlo mucho más rápido Y ser un pro escribiendo código en Visual Studio Code Hoy te enseñaré a personalizar Visual Studio Code a tu manera Bueno si recuerdas esto, aquí voy a borrar esta parte Ya lo tenía aquí, este archivo con el que estuvimos manejando en la clase pasada Donde te enseñé como crear documentos, como agilizar tu velocidad tirando código en Visual Studio Code El día de hoy te enseñaré las mejores extensiones que tiene Visual Studio Code Primero, ¿Cómo vamos a instalar una extensión en Visual Studio Code? Muy fácil, nos vamos a la última parte de esta parte donde dice extensiones Y la primera extensión que vamos a buscar se llama Drácula Se llama Drácula Oficial Y bueno, ¿Por qué voy a instalar esta extensión? Porque me ofrece en este caso, como puedes ver, dos maneras de personalizar perfectamente Nuestro editor o Visual Studio Code, tiene este DEM O bien podemos poner Ctrl Shift P y buscar DEM o color DEM Y también podemos escoger entre otros, que está el Drácula o el Drácula Soft Visual Studio Code nos prevé de DEMs personalizados que nosotros queremos usar Pero podemos en este caso darle otro estilo con Drácula Que la verdad me gustó bastante, se ve muy 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 genial Y voy a pasar al siguiente, que no es Drácula, pero también es uno muy bueno Que en este caso es Ayu Ayu también me gusta bastante Bueno, aquí voy a desinstalarlo Lo desinstalé hace un momento, pero bueno, ahora sí lo voy a volver a instalar Y aquí podemos ver todos los tipos de colores que nos provee Ayu Y cómo contrastan perfectamente con nuestro editor de código Y podemos elegir que nos queramos Podemos presionar Ctrl Shift P Y vamos a color DEM Y aquí vamos a escoger el que nos queramos Ya sea de Ayu, como puedes ver O también de Drácula Otra opción también, que es muy 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 popular Es material DEM Vamos a instalarla Y como puedes ver, aquí igual nos da ciertos DEMs Que se ven geniales, como puedes ver Esta material DEM 1 El Darker El High Contrast Contrast Ocean High Contrast Y Pal Knight Como puedes ver Se ven muy muy geniales Esas son mis tres opciones Si tú quieres personalizar Visual Studio Code A tu manera, en este caso de DEMs La verdad se ven fantásticos Puedes elegir entre Drácula DEM Ayu Y lo que es Material DEM Ahora Vamos a pasar a los íconos En este caso te voy a tener dos extensiones para íconos El cual es, me gusta bastante Porque si puedes ver, si vamos a esta carpeta Vemos que el Index HTML y la carpeta Y los estilos CSS Tienen íconos no tan geniales A mi me gusta Y prefiero usar Mi lo es BSCode Icons Que si yo lo selecciono Y lo pongo como predeterminado Como puedes ver Ya me da Íconos para el HTML Y si yo creo un archivo Por ejemplo Que tenga La extensión de main.js Aquí me aparece el ícono de JavaScript O también si pongo main.php Me da aquí el ícono de PHP Y pongo hola.ts Igual me da el ícono de TypeScript Como puedes ver Una extensión bastante genial Que la verdad Me gusta verla Me va a sentir cómodo E inspirado Una vez que Empiezo a tirar código En la web También otro que podemos usar Y optar Si te gusta más El tipo de Material Design Es Material Perdón Material Icon Dem Vamos a instalarlo Y vamos a Ponerlo como predeterminado Y como puedes ver Ahora le da Algo más de Material Design Que la verdad También se ve fantástico Me agrada un poco más En este caso Como se ve PHP El main Y aparte con lo de Material Dem Que este viene de fondo Se ve fantástico Me gusta mucho Al momento de empezar A tirar código Como puedes ver Se ve bastante Bastante genial Bueno vamos a pasar A otra extensión Que pasa si yo aquí Ya tengo mi HTML Y ahora lo que yo quiero hacer Es en este caso Crear Un menú de navegación Y que tenga Cinco elementos De esta manera Como puedes ver Pues bueno Es muy fácil Si muy fácil Con Emmet Pero que pasa Si yo a esta parte La quiero encerrar Y ponerla en un caso En un header Pues no se podría Para eso vamos a ocupar Lo que es esta extensión Que la verdad Está bastante Bastante genial Que se llama Tag Wrapper Perdón HTML Tag Wrapper Vamos a instalarla Y vamos a esperar Bueno una vez instalada HTML Tag Wrapper Lo que voy a hacer Es darle Control I Y como puedes ver Automáticamente Se me va a encerrar En un div Y esto puede ser En un header Y puedo hacer lo mismo Encerrar esta parte Y control I Y ponerlo por ejemplo En un main Es lo que me gusta De HTML Tag Wrapper Que nos hace la vida Más fácil En este caso Es una de mis Extensiones favoritas Porque me permite Encerrar Contenedores de HTML En otros contenedores Y eso me ahorra Bastante Bastante Tiempo Vamos a pasar A otra extensión Que es de mis favoritas Que se llama Beautify Beautify Es una extensión Que amo En serio Amo Mucho Y vas a ver Por qué Vamos a instalarla Y te va a ayudar Mucho en el momento De HTML Y CSS Te voy a enseñar Porque que pasa Si yo De repente Ya sabemos Que a veces Empezamos a copiar Y pegar Ciertos lados Y por alguna razón Ya nos queda así El código Que va a pasar Cuando queda así El código Que vamos a hacer No vamos a tener que Identarlo Nosotros mismos Paso por paso Lo que podemos hacer Es dar Control Shift P Y escribir Beautiful File Damos click Y como puedes ver Nos identa Todo, todo, todo Todo lo que es Nuestro HTML Beautify Es una extensión Genial Y mira Vamos a hacerlo Voy En este caso Aquí tengo Voy a pasar Una carpeta Que se llama Página web Alexg Voy a arrastrarla Vamos a esperar A que abra Visual Studio Code Y bueno Aquí tenemos ya Es una página web Que hemos hecho Y vamos a verla Aquí página web Alexg El index Es esta página Que hemos creado En un tutorial pasado Te lo voy a dejar Como puedes ver Es una página Que se ve Muy, muy, muy Genial Y lo que voy a hacer Que pasa si yo En el CSS Que aquí Tenemos bastantes líneas De código CSS Que pasa si yo Esto Se cambia de identación Que pasa Se ve feo No me gusta Lo mismo Control Shift P Beautiful File Y te lo arregla También en JavaScript Y en HTML Son lo único Donde lo he probado Beautify Beautify, perdón Y me encanta Realmente es Bastante, bastante Genial Beautify Muy, pero muy Genial Ahora, que pasa Si yo quiero Ver Mis cambios al instante Voy a instalar En este caso Live Server Live Server Me permite ver Los cambios Al instante En mi navegador Mira, te lo voy a mostrar Vamos a pasar aquí Una vez que ya se instaló Todavía no se instala Vamos a esperar Unos segundos Ok Ya ha sido instalada Ahora lo que voy a hacer Es darle clic derecho Y me va a poder Aparecer la opción De Open With Live Server Voy a darle clic Y en nuestro navegador Predeterminado Se va a abrir En este caso Un Tipo servidor local Lo que voy a hacer Es esta parte Y De igual manera Voy a Hacer esto Con Visual Studio Code Como puedes ver Bueno Voy a quitar un poco Voy a hacerlo más chica La letra Y lo que hace Es que nosotros podemos Dectar los cambios Al instante Por ejemplo Aquí ves que en esta parte Tiene inicio 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 Que es donde Nosotros tenemos aquí Nuestro código HTML Pues si yo Empezar a poner aquí Inicio Menú Como puedes ver Empieza a cambiar aquí Automáticamente Y la parte donde dice Our Creativity Is Your Success Podemos cambiarle Por Suscríbete Y puedes ver Como En tiempo real Sin necesidad De nosotros De Guardar Y actualizar Lo que hace Live Server Simplemente Con que nosotros Guardemos Tenemos que guardar Al darle guardar Se refresca la página Y es como Nosotros vamos a Trabajar Mucho más rápido De hecho Últimamente Ya lo empiezo a usar Más en el canal Porque así Ahorro bastante tiempo En guardar Y en actualizar Realmente Es muy Muy genial Live Server Voy a regresar Todo esto Y otra Que me gusta Bastante Es Similar Live Server Bueno No mucho Pero hay veces Que no quiero Ir a mi carpeta Y por ejemplo Tendr que abrir En este caso El archivo Para poder ver La página Pues lo que hago En estos casos Es Open In Browser Este igual Me gusta bastante Vamos a instalarla Y lo que nos permite Open In Browser Es poder abrir Las páginas Directamente Desde Visual Studio Code Como Vamos a primero Hacerlo un poco más grande Vamos a darle Clic derecho Y la parte donde dice Open In Default Browser Y como puedes ver Aquí ya Se abre directamente Desde Visual Studio Code Y ya va directamente A la carpeta También podemos darle Clic derecho Y ponerle Open In Other Browser Y nos va a dar Nuestras opciones En este caso Mozilla Opera Que no la tenemos instalada Y Microsoft Y Microsoft Edge Es realmente Una de las que más me gusta Igual Open In Browser Porque podemos estar En Visual Studio Code Y no tenemos que regresar A las carpetas Para abrir nuestros proyectos ¿Cuál es la siguiente? Que igual me gusta bastante Más cuando trabajamos Con proyectos tan grandes Como el que vieron No tan grandes Sino que tienen ya Bastantes líneas de código En CSS Y en HTML Vamos a usar CSSPEC CSSPEC Nos permite Un montón de cosas O no tantas Pero si me gusta decir eso Bueno una vez instalada CSSPEC Lo que vamos a hacer Es que ya una vez Cuando tengamos Todo hecho Nuestro HTML Y CSS Y tú se te olvide Para que hace Por ejemplo La clase Artículo Quiero ver Que hace la clase Artículo Pero no quiero ir mal CSS Y tener que buscar Los estilos Y tener que buscar En este caso Artículo Lo que voy a hacer Es control Y voy a pasar El mouse sobre Artículo Y en este caso Me dice que le de clic Para mostrarme Las cuatro definiciones Como puedes ver Me dice que Primero artículo Tiene esas propiedades Pero después Artículo hover Tiene esas propiedades Y después artículo Tiene esas propiedades Ya cuando estamos En un media query Y después en el otro Media query Ya tiene otras propiedades Y esto lo que nos facilita Es saber si realmente Se está aplicando O no el HTML En el CSS O si también Lo que hace Porque quizá En un punto Queremos hacer cambios Y no sabemos Realmente Que hace O no queremos Ir a la línea de código Por ejemplo La clase number Voy a tener que estarla Buscando aquí Totalmente Para cambiarla O para ver que hace Pero puedo darle Control y number Y como puedes ver Aquí ya me dice Que está en la 286 Y Incluso me permite Cambiar Las propiedades Realmente CSS Pic Es una gran extensión Si utilizas mucho HTML Y CSS Y ya tienes proyectos Mucho más grandes Que sobrepasan Incluso las 400 líneas De código Es en este caso Muy recomendable Usar CSS Pic Ahora la última extensión Que la verdad Igual me gustó Bastante Es en este caso Bootstrap Vamos a buscarla Bootstrap 4 Font Awesome Bueno una vez Que tengamos ya Instalada la parte De Bootstrap 4 Font Awesome Vamos a estar aquí En la documentación Te voy a crear Un blog En el cual Vas a poder Descargar Y tener el link A cada extensión Que hemos visto Y su documentación En el marketplace De Visual Studio Ok Una vez que estoy aquí Puedo ver Todos los atajos Que me permite Esta increíble extensión Como puedes ver Que la verdad Están muy pero muy geniales Vamos a probar el primero Voy a cerrar aquí Voy a irme al HTML Control A Voy a borrar Todo 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 El documento HTML Una vez borrado Todo el HTML Voy a poner la palabra Reservada B4 Guión medio Y el símbolo de dólar Y voy a darle Click Y como puedes ver Se crea Toda la template Del HTML De Bootstrap 4 Como puedes ver Es increíble Imagínate Cuantas líneas De código Te puedo ahorrar Y como puedes ver Aquí están Todos los atajos Que tiene Esta asombrosa Extensión Como puedes ver Solo poniendo La palabra reservada B4 Me va a decir Todas las posibilidades Que tiene Esta genial extensión Y si yo Por ejemplo Doy modal grid Guardo Me voy a esta parte Aún no se actualiza Pero realmente Esta fantástica Como puedes ver Aquí me aparece El launch Y todo esto Usando simplemente Una extensión Puedes ver Que tan fácil Es ahorrarte Las líneas De código Y esto es todo Porque te aviso Que vienen Ya los cursos Ya sea de CSS O de Bootstrap Y por eso Ya vine explicando Todo lo que es Visual Studio Code Para ir preparándonos Totalmente Después hasta pasar A JavaScript Para posteriormente Pasar a otras Tecnologías Así que Esto ha sido todo Suscríbete Comenta Dale like Mi nombre es Joran Alexander De AlexCG Design Espero te haya gustado Y te haya servido Sobre todo Este tutorial Te voy a dejar En la descripción del video Mi entrada A mi blog Para que puedas Descargar todas las extensiones Esto ha sido todo Te ha saludado Tu amigo Joran Alexander Y te veo en el próximo episodio Hasta luego Y a seguir tirando código En la web Chao